Gracias por seguir con nosotros, que estamos llegando al final, hablando con Fidelio Desparadel. Fidelio hablaba del libro, de lo que el libro que acabamos de presentar puede significar. Yo quiero agradecer a Fidelio que ellos en Alianza País han decidido imprimir el libro, no pagarme a mí por eso, sino imprimir el libro para compartirlo con la juventud de su partido. Igual quiero, ya se lo dije a Manuel Jiménez, que tiene un movimiento con muchos jóvenes y también le quiero autorizar, les voy a autorizar para que imprima el libro sin ningún beneficio para mí, porque creo que debe la gente verlo. Igual tengo un amplio calendario con los jóvenes universitarios y fuera de este país también para que el libro llegue a precio de costo. Yo creo que es un material que tiene un valor para este momento histórico. Pero bueno, para terminar esto, yo quiero que Fidelio le diga a este pueblo y sobre todo a la gente que está por allá, que está fuera del país, que no tuvo la oportunidad de estar aquí, este fin de semana hubo, Fidelio, un acto de fusión entre opción democrática y Alianza País. ¿En qué consiste y cómo es que ustedes ven el proceso que viene del 2020, las elecciones? Sí, fíjate, tanto opción democrática como Alianza País, creemos que en la República Dominicana es necesario desarrollar una convergencia de partidos, organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas y ciudadanos independientes, alternativo y progresista. Esa es una tarea que nosotros no sabemos si se va a cumplir abruptamente en el medio de una crisis de aquí al 2020, o si vamos a tomar un tiempo más. Pero es una tarea que es fundamental asumirla en este país. Es fundamental que nosotros demos ejemplos de que es posible unir lo progresivo en la República Dominicana para que el pueblo dominicano pueda hacer lo que ha hecho en distintas ocasiones, porque este pueblo nunca ha dejado de luchar, este pueblo creó las condiciones para derrocar a Trujillo, este pueblo creó las condiciones para que fuera Bosch al gobierno, este pueblo creó las condiciones para la guerra de abril y reponer a Bosch y la constitución del 63, y este pueblo ha llenado a la República Dominicana de acciones heroicas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho, y tiene mucho que ver con el proceso electoral y con las elecciones de 2020, pero va mucho más allá. En este país hay que unir todo lo progresivo, y lo progresivo existe en la Iglesia, en la Iglesia protestante, en la Iglesia católica, existe en los barrios, existe en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas. Nosotros no pretendemos monopolizar la vida política del país, nosotros pretendemos darle un ejemplo para dar un paso adelante, y que lo den todos los sectores sociales que están organizados, y todos los sectores sociales que se juntan con el libro tuyo, y ven el índice, se ponen a buscar paso por paso, y se dan cuenta que estos partidos han secuestrado la democracia, han secuestrado el progreso, han secuestrado el rumbo que han querido darle al país una serie de generaciones políticas, principalmente la generación de los militares constitucionalistas y el pueblo en la Guerra de Abril, y que eso es necesario rescatarlo. Y son los jóvenes los que tienen igual el papel fundamental. Entonces, nosotros lo que hemos dado es un ejemplo, porque teníamos una tradición en que coincidíamos en lo que yo estoy hablando. Y eso es lo que estamos buscando. Es simbólico, eso es como, estamos aquí, hemos dado el paso, vamos a seguir en ese camino. Y no somos los únicos, ni remotamente, ni queremos tampoco ser el centro del ombligo del universo. No, 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 es dar un ejemplo. De que aquí lo progresivo empiece a surgir, en los clubes, en los barrios, en los jóvenes, en los jóvenes con todas las tendencias, en las mujeres, este hombre me he contado hace rato. Son unos criminales. Gracias a Fidelio de Estradel, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Yo espero más adelante tener la oportunidad de volver a invitar a Fidelio para hablar de política aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.